¡Bueno, gente! ¿Cómo va esa herida? ¿Seguro que puedes continuar? No hay problema, teniente. De acuerdo, ocúpate del reconocimiento. No te metas en líos. Bueno, gente, estamos ya aquí en el capítulo número ocho, gente. Número ocho. Ahorita nos estamos dirigiendo a una escuela. Recuerda, solo reconocimiento. No te preocupes. Así la voz y no la guerra. Como le decía. Bueno, se ve que yo sigo con la droga, ¿no? No sé si eso se produce por mí. O es por... Por alma. No sé si me está siguiendo o qué cosa. La que siempre se aparece por ahí. Intervalo. Cinco. Provocación. Bueno. Esto mejora por momentos. ¿Por qué se está paseando por una escuela primaria? Da igual, entremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no se vale. ¿Dónde será? Esperate, hay una cerradura, me parece. Ah, creo que tengo que disparar. Esperate. Ya. Está cerrado. Bueno, deberá ser por ahí, ¿no? Debe ser por acá. Esperate, no por ahí. No, eso no era. No, no. Sí, me hubo como el control. ¡Eigan! Estamos entrando en la escuela. ¡Ué! Entendido, Teniente. Me estoy acercando al edificio desde el sur. Estate alerta. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por acá? Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Sigue, sigue. Ella es, este, esto. Pájaros, insectos. Deben de ser libros para niños, o algo así. Simón. ¿Cuál acá? Eh, bueno, si no. Iniciar, Simón. Espera, quiero ver qué es eso. Debe ser un sapo. Bueno, como sea, vamos a seguir. Aquí ni nada. Ni siquiera lo puedo ver. Espera, cierro la comunicación. Ah, esa alma, esa alma. Espera, esa cosa ataca, ¿no? La otra vez me atacó, si no me equivoco. Pero no sé si cuando está ahí con alguien, ni atacará. ¿Y el otro por qué no viene? Ah, creo que está siendo el camino principal. Claro, claro. Espérate. Ahí, eh. La verdad, estamos en capítulo 8. Si no me equivoco, son 14 capítulos. Creo que es suficiente. No creo que lo... corte menos. Que lo corte menos. Ahí, ahí. No me empujes. Sí, ojá. Vamos a ver. ¿Puedo abrir acá? Sí, no. Acá hay un muerto. ¿Qué es esto? Nada. No tenemos botiquín. No tenemos botiquín. Oye. A ver, calma. No tenemos botiquín ni nada. No tenemos botiquín ni nada. Estos son, este... Avis. Avis. Vamos a abrir. Interlín, interlín. Eh... Aquí se ve algo. Ah. Balas y granadas. Todo bien. Todo bien. Todo correcto. Sigamos por acá. Por acá. Ahí, ahí. Que se me caigo. Sí, sí, sí. Eso lo había visto. Será por acá. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Me empujes. En serio. Bueno, gracias. Debe ser por acá. Bueno, por acá. Voy a abrir acá. A la verga. Ahí está. ¿Y esto? ¿Quién es? ¿No ves que esos son sus hijos de alma? No, no creo. No, no. ¿Qué van a hacer? Bueno. Y... ¿Quién es un amigo? ¿Dónde se quedó? Eh, no sé qué pasó. Ah, yo no soy el único con las drogas. Pues sí, ¿no? Deberías constar del otro lado. Supongo. No sé de dónde... De dónde se tiene... Bueno, yo tengo que ir solo. Creo que Alma es la que nos está separando al propósito, creo. En la verga. No son instrumentos y todo eso. Como si le llaman el salón de música. No, no me voy a sacar ese amigo. Ah, es ese amigo que ruido a los muertos. Ese se acerca, ese se acerca. ¿Dónde se perdió? Ah, ahí está. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¿Qué? ¿Se me arruinó el perro? No, no, cómo nos reviven. Tiene que salir de ahí. No sé qué hacer. Muérete ya. Creo que ese muerto es el único que lo llevo. Pero es que no hace años. En serio, solo es uno. No. Muérete ya. Ah, mira, acá hay otro. Ah, ya este no es realidad. Ah, la verga. Tienen buena puntería esos perros. Muérete ya. Muérete ya. Muérete, muérete. 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 Ya, ya me estaba cansando. Debió haber hecho ese rato. Ah, mira. Me vino con un pega en mente. Bueno, estas balas creo que son de esa metralleta, ¿no? Verde mi pistola. Creo que descarte mi pistola y ya no tengo que... Ah, ya. Muérete. Por acá será, ¿no? Creo que esto se puede mover. Creo que lo que está inclinado de esa forma es lo que se puede mover. Así que... Todo visto. Correcto. Por acá debe ser, ¿no? Qué verga. Pobrecis. Se siente raro estar solo por acá, ¿no? Espérate, a ver... Se me duró todo. A la verga, ¿qué está pasando acá? Muérete. No me confío de ti. Ehm... Me he tomado el wey directamente a la verga. Pero si estoy corriendo, no puedo correr. A la verga, no puedo correr. Ah, no, no se puede correr. Ah, estos menes. Estos me hacen daño. A la verga, me quedo bien. Ahí está el wey, ahí está el wey. No, no, no. No, no, no. A la verga. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Suéltame! ¡Corre! Creo que es por acá. No sé. A ver. Suéltame, 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 suéltame. Tú también, tú también, tú también. A ver, mi hija, tu mamá, suéltame. Ve. Tengo que salir de acá. Ahí y de allá, no. A la verga, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí hay campo libre. No, 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 no. ¿Cómo te me vienes acá? No, 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 no. ¿Cómo te me vienes acá? Yo me meto para acá, hija. Yo me meto para acá. ¡A la verga! ¡Pero si me fui para allá! ¡Sale ahí! ¡No me vienes, carlo! No me grites, no me giras a la verga. Estás bien fea, mi hija. Estás bien fea. Estás bien fea. ¿No te dejé o no me voy a decir? No sé qué. No, te fuiste a la verga. Me chupó todo el diablo, la morra. No sé qué me hizo. Eh... Ya no voy a salir. No quiero hacerlo. No fuiste tú, ¿no? Otro muerto. Todos para muertos acá. Bueno, un botiquín al menos. Un poco de tranquilidad. Bueno, aquí tiene... Va a haber que ir acá. Así que vamos a sacar esto. Porque es un campo abierto. Aunque no veo nadie. No lo veo. Míralo, míralo. ¡Pum! ¡Oh, lo partí! Sí, sí, sí. Gente, gente. Me muero aquí otra vez. Sí, 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 sí. Ah, no, no, no. Era la pregunta. Era acá arriba. ¡Míralo! ¿Me llamas? Ah, no. ¡Ah! ¡Muerte! ¡Pum! Hay que agarrar, hay que agarrar, hay que agarrar. Hay que agarrar, hay que agarrar, hay que agarrar, hay que agarrar, hay que agarrar. Me está gustando, me está gustando la batanza con esta arma. ¿Murió? ¿Qué? ¡Ey! ¡Despidando! Ya. Me hicieron gastar dos balas por acá, por eso. Bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? Verdad, esta arma no sé cuál es el límite de... Esto no. ¿De vales? 338, ya. Ah, ¿no oíste? Perdón. Ah, no, se me dio. Este sí aguantó bien, ¿no? Ah, acá está, acá está, acá está. ¿Dónde está el escopete? Ah, ahí está. Este era la arena de gas rota. Y es donde lo cierro. Por ahí no voy a poder pasar. ¿Y qué sobró? Una granada de estas que ya tengo. Tendré que volver a no sé dónde, la verdad, pero... A la prueba. No lo sé, pero dudo que fuera amistoso. ¡No! Otro bobote, ¿es en serio? Bueno, ¿cuál era la granada que le hacía daño? Era esta. Ahí te va la granada, papá. Vamos a ver algo. Tengo que usarlo. ¡Ah, sí, sí! Otro lugar. Ya. Ahí te va la granada. Es que yo tengo balas. Mira, exacto. Justo con todas las balas que le tiré, murió. Bueno, vamos a comer las granadas. La pura humanitaria es mi... ¿Ves que lo mejor son granadas? Ah, sí, 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 sí. A ver, yo puedo hacer eso. Creo que ya... Ah, no, no, no. Creo que agarré una. ¿Y ahora para dónde? Por ahí voy. Por aquí no he ido. Por aquí vine. No, por aquí no he ido. Por aquí vine. No, por aquí no he ido. No vas a venir arma, ¿no? Ya el colegio se ve terrorífico ya. Aquí, Kegan. Me he encontrado con un muro de capullos Armakan en la base. Me vendría bien un poco de ayuda. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Nota lunes AM. Informar a los estudiantes al pasar lista. Evento especial. Jueves por la tarde, 3 pm. Orador Dr. Masha Dissler. El Dr. Dissler les hablará a los estudiantes de la vía en el mundo científico. De lo que hacen los investigadores científicos. Y qué oportunidades están abiertas para los que muestren interés y aptitud en las ciencias. Este evento especial obligatorio está elaborado en conjunción con la Feria de Ciencia Regional de Fireport. El Dr. Dissler y otros afiliados de Armakan Technology Corporation estarán disponibles durante una hora tras la conferencia para responder preguntas referentes a proyectos específicos, así como para recoger muestras de servicio. Bueno. Aguanta, estoy en camino. Aguanta, o sea." Aguanta. Aguanta, mirelo. Aguanta. 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 no lo sé ¿por qué no habrá algo? pero todo es simple mira la pregunta es que cuando juegas y se te va el techo y nadie te lo baja, ahí se queda todo es simple, dale bro y hay más misterio papi, misterio eso no lo aviento pero estos me van a dar la vuelta a ver este quiero ir por este lado creo que al final voy a estar aquí por ahí au todavía hay gente están buenas punterías tienen que no me pierden ni una sola bala gracias a mí no me tengo que ir bloqueado vamos para arriba por acá no, no, por acá no dale, dale ah no, si es por acá creo que tiene que ir por acá muy bien, dime que sí y esas cosas bueno, es el clima no es tan natural que digamos pero es un fireball tienen la escopeta estos perros los más bonitos tienen eso a ver los más bonitos tienen la escopeta ya no está tan claro que digamos eh, hay pocos a por ahí eh, si no acaso tengo que tirar una granada pues Nelson no me parece me parece no ah, ya si por acá, por acá donde hay enemigos por ahí debe ser vamos a ver protégete ahí a ver qué a ver cuánto resiste ese perro a ver a ver como su sonido todo terrorista a ver sí, sí, es por acá a ver primero no, espérate creo que de hoy si debe por ahí primero a ver a ver creo que la puerta bloqueada y ahorita está terrorífico así que vamos a cerrar esto voy por abajo no espérate, espérate, tengo que ir por ahí, acá no sabrán ese helicóptero que se estrelló ¡ah! ¡ah! ¡si me cortó! ¡ah! ¡qué verga, me estaba cortando! ya, no me llega ya está, pase tres botiquines, está bien ¡ah! ¡que bien, te unes a nosotros! ¡simón, papu! ¡alabro! 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 ¡tú sigues sacando! te dije que no volvieras, chaman ¡ah! ¡otra vez, no! ¿qué está pasando? ¡alabro! ¿qué fue? ¡que nos pasó! ¡alabro! ¿es en serio? no sé cuánto duró esto, pero bueno, no sé si hacer un capítulo más bueno, la verdad lo sentí muy corto no lo sé, o hago uno más quiero hacer uno más ¡vamos a hacer uno más, gente! ¡uno más! ¡debería ser este capítulo ahí! ¡nada más! ¡pero vamos a hacer uno más! me está dando bueno vamos a... perdón, no leí no leí lo que decía pero bueno ¡no! ni gasta me alegra que estés bien ¿qué fue, bro? tengo que llevar a Kigan de vuelta a la PC Bracket, el tal Snakefish puede ser nuestra salvación para salir de ésta haz lo que puedas para traerle vivo lo sé, lo sé que es nuestra salvación pero otros me van a dejar solos no vale vámonos será mejor que sigas ¡ah! yo no estoy aquí por acá gracias por no decirme nada ¡oh, sí! ¡ah, sí! ¡ah, sí! ¡pum! ¡pum, pum, pum, pum! vamos a pagar esto ¡uh! muertos quiero esto quiero acción quiero acción esto solo lo vamos a hacer de la mitad acá viene acá ¡loqueo, bala! muerto 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 todo limpio todo limpio, papu esto puede explotar espérate, más atrás acá acá me voy a reventar espérate sí, 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 sí puede reventar a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver granada no, no, no quería mover eso creo que lo agarré ya, primeramente quiero ver que hay acá vamos a hacer un capítulo doble aunque lo voy a dejar como a humo pero bueno bloqueado ya, no tengo nada que hacer acá vamos a ver un sin desatestarme ya que no me usa mucho mi hijito, ya me dan buenas ah, mira, pensé que era en... bueno, además no me hicieron nada no sé por qué siento que va a haber más ah, sí, ya ves que te veo listo, vamos acá au, espérate quiero ver si no hay nada nada bueno, nada bueno nada bueno, nada bueno mmm, ¿qué me dijo, no? a ti me muérete ya, ¿no? eh, ya me caecea espérate vamos a ver, acá también puede entrar eh, nada interesante, es algo aquí una impresora nada interesante tampoco nada interesante el bajo de ti si ya estás ¿y cómo se quedó terminado? vamos a movernos tatatatan tatatatan ah bueno qué me pasó qué me pasó no tengo... a ver a ver, vamos a ver cómo estaba no lo tomó Ah, mira, mueren rápido con eso. Ah, no, 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 no. ¿Le están dando los perros? Qué perros. Creo que nadie debe haber gastado tanta bala de estos, pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? ¿Me necesitaba el arma? No, no, no. ¿Hay esto? Ah, ¿tú? Ah, este es el de los huevos, el de los huevos. Ah, por qué. Muestra, tío. Le queda un poco, le queda un poco. No, no, sí, sí, sí. No, 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 no. Muerto, papá. ¿Y estos qué no mantienen? Ya, a ver, a ver. Esos huevos, hijo. ¿No cambien por esto? Sí, sí, sí. Siguen viniendo los perros. Pero me pareció... Guéstrame una nueva. Ah, pistola. Arranme, a ver si yo. A ver qué hay. Más balas de esto. Qué es? Ahí está. Ya, bueno, vamos a cerrar unas balas. Un botiquín, todo bien, todo bien, todo correcto y un más negro, todo muy difícil. No sé por qué estoy haciendo cosas ni siquiera veo a Bronflake, pero bueno. Pura huevada. Ah, mira otra vez. Por ahí viene, ¿no? Si, por ahí viene. ¿Pero no hace caso? No me hacía caso, que verga, le daba la A y no me hacía caso. Bajemos, bajemos y bajemos. Pues sí, siento luz. Va a estar un poquito... Yo sé, yo sé. ¿Enfermería? ¿Dónde está la enfermería? Y si algo terrorífico va a pasar, a la vera, pura acción. Creo que va a venir una vez. ¿Dónde saliste? Ah, la abro bien huequita. Muerte ya. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. No quiero usar esta arma, pero me pongo encima de las otras, ¿no? No sé, no. En esta, muy bien. No puedo pasar nada de eso. Vamos, sigue, sigue, sigue. Esa puerta sigue cerrada. Casi está. Vamos a hacer una granadita, papá. Que lo gocen, que lo gocen, ¿no? Recibido. Ahora busca un punto de tiro cerca del burro. Sí, señor. ¿La abres o no la abres? Yo creo que no, ¿eh? ¿Qué fue eso? ¿Qué cosas...? ¿Está callado? Un botiquín, acá ya está una granada. Un gueto lleno. Aquí no hay nada. Acá al otro lado. No sé si va a venir gente de ahí. Alma, no me traumas, coño. Bueno. Ya que más, no sé qué voy a... Bueno. Vamos a ver un archivo, gente. Ajuste el programa de esta semana. Pájaros LJ1P. Asociación creativa en vez de historia. Marijitas. Que veré. Eh, lunes, jueves. 9 a.m. Capacitación básica en vez de lectura. Martes, viernes. 2 p.m. Hora de laboratorio libre. Ranas arboreas. Lunes y viernes. 9 a 3 p.m. Síntesis rápida. Lo sentimos. 2 ranas a arboreas sin descanso. Para comer esta semana. Tomás un desayuno fuerte. A la verga. Pues bien. Son como talleres, ¿no? Tengo el recreo, Popu. Justamente estábamos ahí que salió un main, ¿no? Vamos a ir por acá. Por acá. Vamos a ir por acá. Tranquilidad, coño. Tranquilidad. Ah, 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 ah. La verga, ah, ah. Alma. Ah. Ah. Pero el mijo estuvo mal. Jeje. Jeje. No, jeje. Por ahí no voy. Por el bien de mi salud mejor no voy por ahí. Alma. Ah, está llorando. Pensé que era un niño. ¿Dónde estás? Sí, ja. Bueno, no te quiero encontrar tampoco. ¿Viene otro? Qué verga. ¿Qué hago acá? Ah, sin carro. Aquí va a haber acción, ¿eh? Aquí va a haber acción. Es que no me voy a hacer ruño. Aquí no me voy a hacer ruño. Gracias. Dos muertos, dos muertos. Miren más. Muerto. Ahí hay otro. Otro muerto. Vamos a ver. Tengo que pasar. Virgue. Se puso la presión. Necesito un culo a la verga. Para que te haya de madre acá. Miren, ¿ahora dónde tengo que ir? A ningún lado, Pacu. Tengo que pelear, o qué verga. Vení con las mamadas, amiga. Vení con las mamadas, Pacu. Y yo con mamadas, mambo. Ah, no, pero acá también. ¿Para acá tal vez? Yo creo que sí, ¿no? Paci, 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 paci. Otro muerto. Otro muerto. No, no, no se murió. No, no, no se murió. No, 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 no. Otro muerto. Muerto. Creo que muerto, ¿no? Miren más, vienen más, vienen más. Un poquito de calma, aunque sí. Ya, justo lo que quería de él. Ay, no, 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 no. Huerto, ya. Creo que ya no era. Por favor, nada, no, no más. Nada más, nada más. Bloqueado. Bloqueado. Creo que tengo balas de esto. Al abrir, sí, ya tengo bastas. Otra mano, otra mano, otra mano ¿Para que ni nada? Ya está Listo, listo, listo No quedan las 3, papu Ya está, hasta ahorita no sé por qué es Un documento, papu, un documento Instrucciones para el uso de suplementos No añadir suplementos a las comidas hasta que no estén frías Para evitar la ruptura prematura de ingredientes activos Se recomienda añadir suplementos a la comida con sabor Si el estudiante empieza a hiperventilar o a vomitar tras ingerir suplementos Reducir la dosis Ingredientes activos Principal Penes 5A Mariquites Penes 5B Ranas A Penes 5P Pajaros azules 10 miligramos creo Por toma Secundario Relleno Vitamina Estándar Componentes minerales 500 miligramos Por toma Vamos a ver Vamos a ver Ahora me estoy prendiendo Oh, seguro Vamos a parar estos procesos Ah, mejor prendo Seguridad no, por seguro ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Eh, por favor, por favor ¿Puedo estar tranquilo? Dime lo que siento Que no Van a hacer bañitos perros Dime que no Dime que no Dime que no ¿Puedes decirme que no? Aguanta Aguanta que se quiere lo poder bien ¿Qué? ¿Decimos o negación o negación? Otra vez para cerrar la válvula No, 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 no. Ni siquiera sé por dónde me he metido, solamente estaba siguiendo Que f*** ¿Dijo de subida? Déjenme salir, déjenme salir No te puedo ver, no se donde esta No se que cosas son Pero si yo te apague ¿Cuántos años yo tengo que hacer? ¿Es en serio? Esto ya lo moví ¿Qué fue eso? ¡Ah si no voy a aguantar nada! ¿Dónde estoy? Ya me perdí Creo que es un escudo ¡Déjame moverme! Es que no se que... Es que no se que... Pero te quiero ver El ferro ya esta ya ¿Qué fue? Ah estoy en el techo No te di perro Son los osos que ver... Ah era empujarlo, ya decía yo A ver... No se hace así... Me echo bastante mis balas, en serio Vámonos de acá Ahora quiero balas Bueno, no me salgo Vámonos de acá, vámonos de acá Vámonos de acá, ya de una buena vez No tengo balas Que no tengo balas Gracias Me parece el gusto, ¿no? ¡Blanco! ¡Blanco! No tengo balas No tengo balas No tengo balas ¡Pum! 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 Creo que voy a tener que ir con eso, ¿no? A la brega también ¿Muerto? Sigamos, sigamos, sigamos A la brega Me acид saving pero keine balas Muerto, 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 muerto Buerto, muerto, muerto... ¡Blanlanlanlanlaná! No tengo balas de esto Puedo hacer esto Ah, si, si, si puedo, si puedo Dale Voy a esperar, no voy a hacer Y me salga el T No, déjene Vámonos de acá, no, vámonos de acá Tengo que ir a la enfermería, pero hasta ahora no sé dónde se hace enfermería. Se está haciendo largo este capítulo, la verdad. Pensé que iba a ser un poco más corto como en el anterior. Ni ahí, no. Estamos grabando por él. ¿Muerto? Ahí llegó. Dos más. Ni therapy. ¿Qué fue eso? Dediqué los atalados. Ese está muerto. Eh, no hay balas... Nelson, ¿no? No me quieres dar por la historia. Coloqueo es un Nelson. No, no me quieren dar vales, así que, ¿qué se puede hacer? ¿Aquí habrá algo? Un documento. Programa de alimentación Paragon, conjunto mariquitas. Los estudiantes en el grupo de pruebas de mariquitas han sido tratados con el compuesto PN5AR13, una variante del gen mutante psicogenético más reciente y más agresivo. Expectativa de comportamientos, aumento del tiempo de respuesta cognitiva, aumento de la conciencia psíquica, control psíquico mejorado. Resultado de las bases 2, se han notado alzas, subidas en la capacidad psíquica, pero con el control se hace nuevamente jugar. Bueno, vamos a ver nada más, nada más. Ahora todos quieren ir a la enfermería. De acuerdo, vamos a perderlos. Otro botiquín. Otro archivo. Programa de alimentación Paragon, los estudiantes en el grupo de pruebas de pájaros azules han sido tratados con un suplemento de placebo N. Expectativas de comportamiento, desarrollo y zona de inteligencia del niño con falsas señales positivas de potencia psíquica, resulta de la fase 2, los esperados, con variantes dentro de la tolerancia. Bueno, esto se está haciendo un poquito mal a los de capítulo 9. No, no hay capítulo 8, pero no importa, no importa. Por aquí, por aquí, por aquí. Ay, no mames. Bueno. Ahí queda otro. Esto creo que escucho un hipo nomás. No hay nada. Necesito una tarjeta. Creo que ahora sí tengo bolas. Necesito una tarjeta, no sé dónde encontrarla. Tengo un recensor, vamos a ir. No creo que salgan ahí por ahí. Polito un poco. La verdad es que era el caso que entré ahí. Vámonos. A ver, hacia adelante nos dirige esta cosa. Bueno, no veo a nadie. Por ahora, por ahora no. Ya, creo que está libre. Creo que podemos caminar un poquito más. Tranquilos. La canción no me gusta, pero bueno. Bueno. No, 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 no. No, no, no. Muy interesante. Nada, nada. Todo está tranquilo, pero la música perturba un poquito. Esto que iría, vamos a ver por acá. Esto es un salón nada más. Lo que hago. Bien, bien, bien. A ver, a ver, ¿qué fue eso? No, ya es que otra vez es en main. Ya, este es en main de los que te gritan la cara y la vida de los demás. Ya, creo que murió. No, 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 no. ¿Qué va a morir? No, 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 no. ¿Qué va a morir? Por fin. Gracias. Pa' la verga. No esperaba a que salga un main así. Ah. Pa' la verga. Alma, por Dios, deja. Tengo que empujar de otra manera, sale ahí, a la hora de ir. ¿Puedo bajar? No, por si acaso. Tengo el camino de vuelta al APC despejado. Voy para allá. Kegan está algo mejor, pero todavía no está en condiciones de combatir. Ahí está esa paleta. Bueno, ya dice que va a venir, no lo sé. A ver, vamos a poner esta cosa. Ya está. Use la tarjeta de acceso por la enfermería. Ya está, ya está. ¿Para quién dispararon? A mí no, ¿no? No lo sé. A ver. Ya. Muy bien, muy bien. Otro archivo. Prueba de alimentación páramo, adjunto a ranas arboreas. Los estudiantes del grupo de pruebas de ranas arboreas han sido tratados con el compuesto PR8, una variante no reciente y más agresiva de los genes mutantes psicogenéticos. Expectativas de comportamiento mayor es tiempo de respuesta cognitiva, aumento de la conciencia psíquica, control psíquico mejorado. Resultado de la fase 2, resultados mixtos, control, serifactores, pero su capacidad global apenas ha mejorado. Ya está bien. Vamos a ver. ¿Listo? Como sea. Ah, tengo que agregar. No veo nada acá, ¿no? No veo nada acá, ¿no? Están buscando Snakies. Bueno, veo señales de las torres. Creo. No veo nada acá. Ok, ya está. Quiero poder matar. Ah, la verdad, ¿qué pasó? Creo que una granada. Creo que sí. ¿Qué suena? No tiene mis armas, no tiene mis armas. Es una radio. No tengo ni 말씀 sufren. La evacuación se desalega. ¿Vimos? No tengo miedo. No sé que tenía que hacer acá. No tenía que gojar. Ya decía por qué no querían que vengan en la fermería. Pero bueno, el sargento Kegan estaba demasiado debilitado para continuar. Así que la Teniente Stone la escoltó de vuelta al APC y te envió una avanzadilla para localizar Sniffes. Para llegar a la enfermería que resultó ser un ascensor camuflado, sí, sí, no sabía, te abriste paso en medio de fuerzas replicantes y armachan, ahora vas a descubrir hasta dónde va. Vamos a ver hasta dónde va en el siguiente capítulo, muchas veces por ver este capítulo número 8 que se ha hecho un poco largo pero era necesario, no sé, quise hacerlo un poquito más largo. Vamos a ver qué tal, creo que los capítulos han rocido ahora a 13 capítulos y muchas gracias por ver, no olviden darle like, suscribirse, compartan y sean mis redes sociales de Facebook y Twitter, no olviden muchas gracias por estar acá y en este video tan suculento y nos vemos la próxima gente, adiós.